Presidente, su posición referente a los atentados ayer al Cardenal, el Sucre, posición al respecto, Presidente. Mire, el día domingo, una vez que Patria Nueva, el canal 7, en el canal del Estado Boliviano, ya lo anunciaba. Que tal vez tengamos días contados. Que tenía información de los mercenarios internacionales que estaban en contacto. Cuando el día de marzo promulgamos la ley transitoria electoral, y al día siguiente, ayer en la madrugada, aparece un atentado. Yo tenía alguna información que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República. Y en el vicepresidente, al comandante, a la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. Y esta madrugada me informa que ha habido un tabalacer, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Donde han caído tres extranjeros, dos detenidos. En las primeras informaciones, coincide con la primera información que ya tenía. Era atentar la vida del Vicepresidente, del Ministro de la Presidencia y del Evo Morales. Mercenarios extranjeros. Mercenarios extranjeros. Aquí hemos enfrentado eso cien veces también, y ni se diga en Cuba. Las primeras informaciones son irlandeses, húngaros, por supuesto algunos bolivianos. Y lo peor es, que en la feria internacional, en una tienda de cotas, armamento sofisticado, bombas. Por supuesto, metieron bombas y balas, resistieron a estos señores. ¿Qué hizo la derecha en Bolivia? Como el pueblo ha triunfado el día martes con la promulgación de una nueva ley electoral. Lo cual mereció un aplauso, el triunfo del pueblo de Bolivia merece un aplauso. ¿Qué hizo? Lo que hizo es que con esta bomba, ayer en la mañana, en las puertas del Cardenal, desviar la información. Siempre hicieron eso. Cuando el pueblo triunfa, la derecha inventa cualquier comentario para desviar la información y apagar este triunfo del pueblo. Y esa acción, yo saludo a la Policía Nacional por ese gran operativo de detenerlo, de acabar con estos mercenarios internacionales. Algo que nos hemos informado, claro, nosotros sesionamos el lago de Titicaca. El lago de Titicaca es el candidato a ser una de las maravillas del mundo. Pedimos su apoyo. Hemos estado en un gabinete ampliado, entre ministros y viceministros, viajando por el lago desde el sitio de Siquir hasta la Isla del Sol, la ciudad sagrada. Estaba Bolívar en esa ciudad. Estaba Bolívar. Estaba Bolívar ahí. Y lo que ya había hecho seguimiento a esta reunión ampliada del gabinete. Información que hemos recibido. Es decir, que no me equivoqué al decir el día domingo, cuando conversábamos brevemente por teléfono, presidente, que posiblemente Evo o algunos tengamos ya contados, ahora desbaratamos. Espero que no hayan otros grupos. Triunfaremos y viviremos. Por supuesto, continuaremos en esa batalla. Triunfaremos y viviremos. Aquí hay que decir, Evo, como dijo un gran general venezolano, un gran revolucionario, durante la guerra de independencia, antes de una batalla, José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer para que viva la revolución. Viviremos. Pero algo importante. Mira, en Bolivia, el año pasado, la derecha intentó sacarme con el voto del pueblo, el deferendo revocatorio. Fracasaron. Después de intentar un golpe de Estado civil. Fracasaron. Ahora estaban planificando a crevillanos. Van fracasando. Ojalá la franqueza sea para siempre. Los derrotaremos, hermanos. Seguro que sí. Gracias. Venceremos. Estamos venciendo. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Evo! El presidente Evo Morales saluda la celebración de esta cumbre, que sirve definitivamente para proseguir la lucha permanente de la liberación de los pueblos de nuestra América, afirma el presidente Morales. Igualmente destaca el surgimiento de una moneda común que permite atacar al capitalismo y de esta forma lograr salvar a la humanidad de la crisis que vive. La democracia en Bolivia existirá al costo que sea, afirma Evo Morales, mientras el pueblo así lo quiera. Evo Morales se refiere también al atentado ocurrido en Santa Cruz, en la residencia del cardenal Terrazas, y destaca el seguimiento y el operativo que terminó con la muerte de los mercenarios extranjeros, además de dos personas detenidas. La idea era atentar contra la vida del presidente Morales y el vicepresidente García Linera, entre otros representantes del gobierno boliviano. La derecha estaría buscando cualquier acción que acabe con el apoyo popular al actual gobierno boliviano, afirma el presidente Evo Morales a su llegada a la ciudad de Cumaná.